Este vídeo os quiero mostrar cómo acceder a la página en la que podemos ver en alta definición en la fachada de la universidad y cómo con nuestra captura de pantalla podemos preparar nuestras contribuciones al proyecto que estamos desarrollando con nuestras profesoras. Lo mejor es que apuntéis en vuestra barra de dirección www.salamancatorvirtual.es Bueno, como veis, la página nos sitúa en el puente romano y aquí tenéis unos mandos para aumentar, disminuir, avanzar hacia una dirección u otra, pantalla completa, volver para atrás, etc. Bueno, yo os invito a que os perdáis por esta preciosa creación, pero para nuestro trabajo vamos aquí a la derecha y seleccionamos entre las muchas posibilidades que nos permite vamos a la que está en último lugar, que es la universidad. Bien, en la universidad, como veis, aquí oscila, bueno, aquí por si queremos irnos a las catedrales, pero aquí lo que nos interesa a nosotros es, donde veis la lupita esta con el signo más, ver en alta resolución. Hacemos clic ahí. Y aquí tenemos en alta resolución la imagen. Vamos a ampliarla en función del área o la parte de la fachada que nos haya asignado la profesora. No podemos trabajar todo lo mismo. Yo voy a seleccionar como ejemplo, por ejemplo, esta parte de aquí pequeña, ¿no? Entonces, amplío, como veis, la capacidad, digamos, la resolución es enorme. Fijaos hasta qué detalles baja. Bueno, es una fantástica página. Pero vamos a centrarnos en lo nuestro. Entonces, como estamos tratando de buscar figuras geométricas en la fachada, bueno, pues imaginad que yo quiero comentar que aquí hay una serie de semicírculos. Las arquivoltas tienen una forma geométrica de semicírculo. Tenemos también figuras geométricas en las llaves y en otros muchos lugares. Los detalles los tendrán que fijar, los detalles de trabajo, el bajar al detalle, lo tendrán que fijar vuestras profesoras. Esto sirve simplemente como un ejemplo de cómo trabajar con las herramientas que tenemos. Bueno, tenéis todos, porque ya lo hicimos otro día, la aplicación de captura de pantalla. Entonces, yo lo que hago es voy a la captura de pantalla y voy a la captura de una parte visible de la pantalla y selecciono la parte que a mí me interesa. Por ejemplo, en este caso, utilizando el corte, la herramienta de corte, pues yo puedo decidir, bueno, pues que sea esta parte la que voy a utilizar. Le doy a crop, ya lo tenemos ahí cortado y bueno, pues ahora puedo seleccionar, tenemos bastantes posibilidades, pero no todas y no tengo posibilidad de hacer, hombre, haciéndolo a mano, pero quedaría bastante irregular. Bueno, podéis hacerlo, pero yo se me ocurre otro procedimiento que es encuadrar un poco la figura geométrica. Como veis aquí destaca, destaca muy poco la línea, entonces lo que hacemos es, buscamos el momento en que el cursor, como veis ahí, ahí, y yo puedo aumentar, por ejemplo, a 8 píxeles, como veis, ya se nota mucho mejor. Puedo escoger también otro color, se lo selecciono, puedo escoger otro color, por ejemplo, vamos a ver si se abre, puedo escoger uno que contraste, bueno, puede ser el amarillo, puede ser el azul, o, bueno, lo dejamos en el rojo, ¿vale? Estos son los que podéis, pero cada uno, como hicimos con la presentación sobre el barrio del oeste, cada uno elige su estilo y manera, o si la profesora decide unificar criterios, bueno, pues os atenéis a ellos. Bien, tenemos ya esto, y ahora yo puedo, yo creo que debemos de explicar qué es lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, vamos al texto, y ponemos arquivoltas, a ver que se vea bien, arquivoltas en semicircunferencia, ¿vale? Bueno, como veis, se ve muy poco, se ve muy flojo, entonces, si volvemos a hacer lo mismo, vamos a eso, ahí lo tenemos seleccionado, y podemos buscar otro color, a mí se me ocurre, por ejemplo, el amarillo, o el blanco mismo, el blanco queda también muy bien, arquivoltas en forma de, también podemos aumentar el tamaño, vamos aquí, en vez de 24 píxeles, vamos a 36, que nos parece que se sale mucho, bueno, podemos ponerlo ahí, por ejemplo, y para indicar a qué nos estamos refiriendo, pues, utilizamos, por ejemplo, se me ocurren las flechas, flechas para hablar de las arquivoltas, y vamos a poner distintos niveles de arquivoltas, ¿no? Las del comienzo y las del final. Vale, podemos seguir así, utilizando lo que yo quiero que os fijéis, las posibilidades que hay, son limitadas, pero yo creo que son suficientes para nuestro trabajo. Entonces, una vez que tenemos ya hecho nuestro trabajo, le damos a add-on, y, vale, y ahora decidimos dónde lo guardamos. Puede ser en mi ordenador, como en este caso, o bien puede ser, la podemos imprimir, o la podemos guardar conectándonos a Google+. Bien, eso lo decidís vosotros. Yo aquí, le doy aquí a bajar. Me ha puesto ya el título, el título de la página, pero yo puedo cambiarlo, y me voy a escritorio, y en escritorio, pues, lo guardo. Y ya tengo, ya tengo mi imagen. Bueno, como veis, es muy sencillo, y a la vez, muy interesante. Ya tenemos nuestras fotos, ¿y qué hacemos con ellas? Pues, lo mismo, lo que vuestras profesoras os digan. Yo pienso que quedaría bastante bien, y ahora que ya sabéis manejar las presentaciones de Google Drive, pues, seguir con trabajo colaborativo, como el que hicimos para el Barrio del Oeste, las vais subiendo allí, y de esta forma, entre todos, vais a dar forma a un trabajo que espero que sea muy, muy interesante. Bueno, y nada, desearos que hayáis tenido muy buenas notas al final de este trimestre, que descanséis, y que a la vuelta, cuando nos veamos, pues, con más fuerza, veamos unos resultados del trabajo muy interesantes, que nos satisfagan a todos. hasta entonces. Hasta entonces.